Dentro de los proyectos que la empresa de servicios públicos de Ocaña ha venido ejecutando, está el del embellecimiento de las zonas verdes de las distintas localidades del municipio. En esta oportunidad se hizo una jornada de poda a espacios que se encontraban con alto pastaje en el sector de Buenos Aires. Por orden de gerencia, en el día de ayer elaboramos desde donde empieza la carrera, bueno, esta es la avenida hacia acá y estamos culminando hoy, pues gracias al gerente de ESPO, se está haciendo un buen trabajo, eso está muy enmontado y como se dan cuenta cómo está quedando y pues aquí pues terminamos acá y luego seguimos aquí para que quede toda la avenida tal como se quiere. Mes a mes se realizan actividades de embellecimiento, limpieza, poda u otros procedimientos que se ejecutan en distintas zonas de Ocaña. Se inicia con el Parque 29 de Mayo y se continúa con los barrios del municipio. Asimismo, ESPO incentiva a la comunidad ocañera a cuidar los espacios verdes y no arrojar basuras para mantener un aspecto más limpio y bello. Pues le pido a toda la comunidad de Ocañera pues que sean conscientes de que Ocaña es de todos, porque eso no es de nosotros, eso no es de ESPO, no es de nosotros, es de todos y pues todo el mundo merecemos colaborar, contribuir con no tirar, no arrojar basuras al parque, para eso hay canecas, se hace todos los días un mantenimiento en los parques que es el barrido, tenemos un muy buen servicio de aseo porque aseo como el que tenemos acá en Ocaña, tres veces a la semana que pasa el carro, entonces por favor que la gente colabore, no llevando también la basura domiciliaria a los parques, porque hay personas que no tienen en cuenta eso y no llevan la basura domiciliaria al parque, que no debería ser así, porque para eso tenemos un buen servicio de aseo, junto con los carros recorrectores, como lo hacemos nosotros los escobitas, como nos dicen, pues espero la colaboración de toda la ciudad ocañera, que nos colaboren con eso, porque Ocaña es de todos. De esta manera el equipo de trabajadores encargados de la limpieza de Ocaña continuarán realizando estas jornadas para mantener las calles, los parques y las zonas verdes del municipio mucho más limpias y embellecidas.